Hola, me llamo Omar Miquel y soy profesor y consultor de experiencia de usuario, tanto en web como en videojuegos. He preparado esta unidad didáctica para vosotros que se llama Dark Patterns y Gamificación de UX y os voy a contar tus historias. La primera, los Dark Patterns, que son patrones de interacción diseñados para engañar, es decir, son el lado oscuro de la UX. En el 2012, a raíz de una idea de Harry Brindle, creé la página web darkpatterns.org como biblioteca de Dark Patterns para poder llegar a combatirlos y desde entonces escrito artículos y presentaciones sobre el tema. Los Dark Patterns siempre tienen una finalidad, que es conseguir que el usuario haga algo favorable en la empresa sin que sea consciente de que se inconezca sus intereses. La segunda historia, la gamificación, en cambio, es el uso de elementos de juego fuera del entorno del juego. Y añadiría que sirve para mejorar la motivación de las acciones del usuario. El uso del juego en la enseñanza es un gran potencial y un gran crecimiento. La gamificación sirve en gran medida para poder aumentar el engagement de los usuarios, pero, sin embargo, también tiene sus límites. Os animo a que seáis críticos con ambos temas y busquéis lo positivo, lo negativo y lo inevitable. Son dos temas distintos que lo que buscan es diseñar con intención, es decir, lograr mayor efectividad en las estrategias de diseño, a veces superando incluso el límite de lo que es ético. He querido unirlos también porque usan el conocimiento de la psicología de base para poder ser más efectivos en el diseño. Y, básicamente, profundizan en el cómo, en lo que se acaba implementando, gracias a que ha habido una gran mejora en las herramientas de diseño y, por lo tanto, es mucho más fácil de crear tanto dar patterns como gamificación. El uso de ambas estrategias aparece, sobre todo, cuando un equipo de UX quiere llegar a mejorar sus resultados, pensando en los efectos positivos para la conversión y la experiencia de usuario, pero en menor medida. Sin embargo, cabe destacar también que el uso de estas herramientas o de estas estrategias también acaba llevando consecuencias para la imagen de quien los usa y no siempre son positivas. En esta unidad quiero dar cuatro pinceladas a los dos temas, dejar los conceptos claros y compartir ejemplos. Espero que también complementéis con vuestras experiencias. Todo el mundo está invitado a participar, también en el foro de debate, donde espero que podáis ir respondiendo a medida que vayan entrando comentarios. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y bienvenidos.